...de Track TV, la emoción de ganar, entró solo en la recta el caballo Don Ignacio, se escapa el caballo Don Ignacio en la primera prueba del programa, Kupenewer y Madrugador con el Gran Lalo en la pelea por el segundo puesto, Don Ignacio dominando claramente la primera carrera del programa, Kupenewer lucha por el segundo puesto, domina a Madrugador que está en el tercero, domina el tres Don Ignacio, cien para la llegada, les gana fácilmente el número tres el caballo Don Ignacio, en el segundo Kupenewer, en el tercero Madrugador, cuarto el Gran Lalo, en el lugar entraron a la recta de Track TV, la emoción de ganar con el uno a Huracán José dominando la competencia, su compañero busca por fuera el caballo Stanley José, dominando el uno a Huracán José, la segunda carrera del programa, Stanley José en el segundo, Montecasino en el tercero y viene atropelando Lanchard a pesar de partir mal, pero domina Huracán José el número uno y les gana fácilmente el caballo Huracán José, el segundo meritorio para el cinco el caballo Lanchard. En el tercero llegó la emoción de ganar en plena recta, domina la yegua, la siciliana, Mellita corre en el segundo, super reina por fuera en el tercero, Lady Asturiana, cuarta, Flor de Mayo, ande que el quinto, en 45.3 los 800 metros, la siciliana dominando, Mellita por la parte de afuera, domina la siciliana y cuando faltan 100 metros, les gana fácilmente la yegua, la siciliana, otra más para la siciliana, en el segundo, Mellita, en el tercero, dominando la carrera, en el segundo puesto, está corriendo Miss Paula, en el tercero trata de avanzar Jen Malí por la parte de afuera con la yegua, Baby Samantha, en 46.2 ataca Miss Paula contra la puntera, Miss Paula y también atropella Baby Samantha por la parte de afuera, Miss Paula, Baby Samantha, Bruno Amari se mantiene en punta, Bruno Amari dominando la carrera, Baby Samantha corre mucho por fuera, por fuera, paso y ganó, Baby Samantha. Por la parte de afuera, el caballo Wolcon Dilan se cuela, Rang por la parte central, está en el cuarto, con él viene el caballo Small Wall, Juros intenta venirse, Wolcon Dilan insiste por fuera, Todos Santos está en el tercero, dominando Juros, Wolcon Dilan presionando, Juros en punta, Wolcon Dilan en el segundo, Todos Santos en el tercero, en 23, los primeros 400, 46, 3, los 800, y les ganó Juros la carrera, segundo Wolcon Dilan. En el tercero, el tutor, en el cuarto de ganar, Chief Empire por la parte interior, en lucha con Sarandeo, Sarandeo por fuera, Chief Andoy en 46, los 800, dominando ahora Chief Empire, y ahora viene atropellando Mr. Piña, Now Prince por dentro, Mr. Piña por la parte central, Now Prince por la parte interior, Now Prince por dentro, Mr. Piña por fuera, Now Prince es el 9, está dominándoles la carrera, y les gana Now Prince, el número 9, Mr. Piña en el segundo, en el tercero, Chief Empire. Luis Chan dominando ahora, en la parte interior, insiste Rosa Andrea, por la parte de afuera, la lleva Sabrosa Big, otra Alicia, en 45, 3, los 800, dominándoles la competencia Luis Chan, Luis Chan en la delantera, Sabrosa Big, la tordilla, insiste, pero Luis Chan está dominándoles la competencia, Luis Chan, la número 9, en la competencia segunda, válida Luis Chan, segunda consecutiva de Juan Carlos Ávila, y les ganó la carrera, Luis Chan, número 9, en el segundo, Sabrosa Big, en el tercero, otra Alicia, en el cuarto, la lleva Rosa Andrea, por dentro, pero ya pasó por fuera, Tom Per, entre ellas, corre la llevo a Misquisqueya, y trata de acercarse, Eléctrica, que también atropella con fuerza, ahora Misquisqueya, por la segunda línea, a dominar a Otompar, Misquisqueya, en la tercera, válida, para el 5 y 6, se escapa en ganancia, la llevo a número 4, Misquisqueya, 100 metros para la llegada, en 72, para 1.200, y les gana fácilmente Misquisqueya, ganó Misquisqueya, segunda Lady Debbie, en el tercero, Otompar, entran a la recta de Tracte, ven, 46, 2, los 800 metros, dominando Exordio, Gran Yorbi, corre en el segundo, Gran Lucho, Dovaño, atropella ahora por el centro de la cancha, y el platinado también trae buena atropellada, pero está dominando Exordio, Exordio dominando, Gran Yorbi en el segundo, el platinado en 1.12, 72, para 1.200, y les gana Exordio, la carrera, les ganó el 2, Exordio, la prueba, en el segundo, el 3, Gran Yorbi, en el tercero, el 7, el platinado, en el cuarto, el once, el caballo, Mr. Ray, en el quinto, el cinco, Gran Lucho, Dovaño, en el sexto, Córdor Negro, en la recta de Tracte, ve la emoción de ganar, Doña Carmelina busca con Spau, por la parte interna, dominándole la carrera, Playa Medina, My Little, gol, por la parte exterior, con fuerza, My Little, gol, contra la puntera, castigada Playa Medina, pero pasa, la yegua, My Little, gol, por la parte de afuera, Salsilú hacia el tercero, dominando My Little, gol, la competencia número 3, Playa Medina, en el segundo, dominó, My Little, gol, número 3, en el segundo, Playa Medina, por la parte exterior, atropella con bastante fuerza, The Big trata de avancer, y el caballo avanza por la parte interior, el ejemplar Motorratón, que corre fuerte por dentro, el ejemplar Motorratón, cae fuerte por la parte interior, en 45, Candelo atropella, y el charlero busca pase entre dos, Candelo, por fuera, el charlero, por dentro, el charlero, Candelo, Candelo, por la parte exterior, a dominar la carrera, Candelo, ganó Candelo, segundo el charlero, en el tercero, Gran Sábato, en el cuarto, quedó Motorratón. Las jugadas exóticas, son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar, en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar, en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares, en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares, en una carrera, superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares, en una carrera, juega exóticas, y gana más. Gracias.